Bueno, seguimos aquí en festivales de verano de Plaza de las Américas en el mismo corazón del Alto Manhattan. Me encuentro con uno de los artistas que van a hacer su show en el día de hoy. Estoy con mi amigo Rolando Swing, mi hermano. Con enorme placer. Oye, pero el nombre tuyo pega con el flow tuyo, Rolando Swing. Háblame de ese flow que tú traes hoy. Ya tú sabes que este día especial, celebrando el Día de la Madre. Día de la Madre, saludos a tu mamá. De Política Dominicana, claro que sí. ¿Estás allá o está aquí? Aquí está. Ah, bueno, ¿no? Aquí en Nueva York. Saludos a todas las madres dominicanas en su día. Rolando, hablamos un poquito de la presentación que tú tienes en el día de hoy aquí en festivales del verano. Bueno, hoy venimos nosotros con una presentación, un tema que estoy patrocinando, que es Una Reina. Que para todas las reinas, las mujeres, que son los más bellos, tú sabes. No, las mujeres, en verdad, las mujeres es que controla el mundo. Entonces le dedicaste una canción a la mujer y la va a cantar en el día de hoy. Exactamente. El tema se llama Una Reina. Una Reina. Bueno, las letras dicen que el merengue está muerto, el merengue no está muerto. Oh, es versión merengue. Pero tú tienes como un flow de urbano, reguetonero. Claro. Es verdad, pero... Es que siempre es la juventud, eso es lo que vende. Ya, no, no, claro, Rolando. Claro, sí. Rolando Sui va a estar con nosotros a partir de las 4 de la tarde y vamos a estar en vivo por Canal América. Ya tú sabes, Rolando. Nada, invita a tu gente a que vengan a verte hoy. Estamos en las 175 y Broadway, en el mismo corazón de la diáspora dominicana, en Alto Manhattan, al lado de United Palace. Oh, claro que sí, mi gente. Les invitamos, la cordial invitación para esta tarde, que nos vengan a acompañar. Esto está sabroso. Está encendido. Encendido, Rolando Sui, entrenando su tema musical. Una reina. Una reina. Mi hermano, un placer. Y nada, en breve vamos a seguir filmando tu show, tu performance. Sí, Rolando Sui, un abrazo. Un placer. Un placer.